Muy buenas a todos, un día más, aquí estamos en Fe2Channel NBA 2K15 y bueno, vamos allá, soy Cheyu, vamos a por el tercer partido de este desafío Selección Bags haciendo un pequeño resumen, requisito de victoria, ganar los tres partidos hemos vencido a Detroit, hemos vencido a Cleveland en dos partidos super, super igualados, como veis en el marcador y la recompensa final son 750 maneras con la restricción de equipo tres jugadores de los Bags. Nos enfrentamos a Chicago, un equipo super difícil también y en esta ocasión voy con bastantes problemas como vais a ver aquí, vamos a echar un vistacillo si todo va bien sí, a los quintetos y al equipo en general bien, vais a ver que, bueno, por el lado de Chicago, Derrick Rose Jimmy Butler, Dan Levy, Gasol y Noah de quinteto titular Doug Gibson, Kirk Hinrich, Nico Mirotic, McDermott, Snell, Brooks, Mohamed y Bale Stowe, bueno, el equipo de principio de temporada normal y corriente luego, por mi parte, voy con Hinrich, Mix, Novak, Farid y Horford de quinteto titular y diréis, hostia, ¿qué hacen ahí Mix y Novak? bueno, pues, lesionados Jason Terry en el partido anterior ni más ni menos que para 12 partidos si lo habéis visto al partido, habéis visto que en una jugada determinada se lesionó la pierna derecha, si no me equivoco y Steve Novak, que entra sustituyendo a... ¿a quién entra? a Marcel Webster, entra sustituyendo como alero principal porque el tío también se ha lesionado tiene una lesión en el tronco de 7 partidos o sea, que no tengo cartas para asimilar estas dos lesiones sí que he reducido el tiempo pero no para asimilar la lesión total y ahí voy, con Mix y con Novak o sea, para ponerlo, más difícil todavía luego, voy con Kendall Marshall, Butler, Dudley, Anderson, Favors Bynum, Gordon y Henson bueno, Henson, como sabéis, Dudley y Marshall son los tres jugadores de los Milwaukee Bucks venga, vamos para allá personalizar un poquito los puntos de énfasis desmarcar tiradores, como siempre ritmo, tirar a discreción, cargar... no, algunos rebotan, otros bajan vale proteger la zona agresividad neutral en defensa defensa conservadora cargar rebote defensivo vale, esos son los parámetros que voy a poner en esta ocasión para enfrentarnos a Checao a ver si son suvidientes pero la cosa pinta muy complicada si ya ha sido difícil de por sí el desafío que he tenido unos problemas enormes para ganar los dos partidos anteriores este con las dos lesiones a ver qué tal sale bueno, ganamos el quinteto sí, ganamos el salto inicial vamos a meter ahí saltan los dos y hay falta personal de Pau Gasol sobre Farid bueno, no empezamos del todo mal no van a ser tiros libres es la pena pero tenemos posesión de 15 segundos bueno va a salir Hinricho creo con ventaja Novak bien, vamos a ver si el triple que vuela no va rebote no, para Jimmy Butler bueno, primera posesión que no aprovechamos viene ahí Farid tapando vamos a tratar de defender lo más fuerte posible pero bueno ahí se estancan los dos jugadores sobre Derrick Rose yo tenía seleccionado Hinrich y primera posesión pues un mate de de Gasol así sin comerlo ni verlo buena canasta de Horford con algún que otro problema para finalizar con mano derecha acompañado del tablero Dan Levy cuidadito con Dan Levy va a ser uno de los que tenga que modificar defensas de cara al primer tiempo muerto seguro además taponazo buena posesión robada triple de Novak triplazo de Novak buena jugada tanto en defensa como en ataque ganastón y defensón sobre Dan Levy quizá he puesto las campanas muy al vuelo y sí que es cierto que Steve Novak con Dan Levy tampoco es que flojee tanto pero hombre vamos a ver Marcel Webster por ejemplo la ventaja hubiese sido muchísimo mayor está claro falta bueno y dos más uno ya empezamos con los dos más uno Derrick Rose falta de Horford bloqueo y anota el tiro libre volvemos al ataque empate a cinco en el marcador santer interior vamos a pedir el block otro triple que vuela este mal tirado aunque la posición era muy buena la posición era muy muy buena ha sido mal tirado por mí pero la posición de Novak era cojonuda la verdad se rebota hay que cogerlo lo coge Horford que sale al contraataque me paro me paro porque ahí no puede ser tío joder siempre igual macho con esos pases tío es que es una pérdida totalmente estúpida otro tiro precipitado un poquito precipitado de Derrick Rose voy a meter ahí matazo de Farid sí señor bien ganada la posición con Gasol 5-7 de momento pero no empezar con el tema pérdidas tan pronto bien ahí las defensas de momento voy a escoger aquí a Novak a la salida de Dan Levy triple de Jimmy Butler cojonudo para poner el empate creo que ha sido de 2 vamos a pedir el block de Horford no me puedo ir voy a pedir de nuevo el block un juego arriba no hay canasta muy bien defendido por Gasol muy bien defendido y me he comido la defensa con patatas otro tiro fallado de Derrick Rose que está pues aparte de tirándose casi todo tío de verdad es que hasta el pase más sencillo es capaz de robarlo Joaquim vuelvo a entrar con todo al final pues a base de entrar para dentro pues acabas anotando desde luego y si encima regalamos balones como estamos haciendo en este primer cuarto pues con más razón encima no he personalizado los ajustes defensivos así que otro tiempo otro tiempo muerto será Jimmy Butler con Jimmy Butler vamos a sacarla fuera voy a pedir el block aquí se agota la posesión había estado bien buscado metió la mano muy bien de Derrick Rose y al final pues se me agotó la posesión bueno otro tiempo muerto esta vez yo creo que he pedido por parte de Brad Stevens y vamos a ajustar ahora sí margen negar balón moderada y de cerca moderada negar balón moderada de cerca no vamos a poner de cerca porque suele tener buen tiro pago a sol y el resto vamos a dejarlo tal cual bueno venga hay que espabilar hay que espabilar reducir pérdidas dejarse de tonterías porque si no esto pasa factura al final levy que arma pero no dispara jimmy butler con el balón bien defendido buen rebote a ver si corremos un poquillo buen pase muy bien el contraataque esta vez sí bien llevado por fin para poner el empate en este primer cuarto de anotación muy baja como veis nueve puntillos de momento por parte de los dos equipos bien ido al flash hay una descompensación aquí bien jugado por parte de Gasol ahí con Marshal la jugaron bien apuró hasta hasta llegar hasta llegar hasta el aro de Rick Rose para finalmente darle el balón al amigo Gasol si sale con cierta ventaja Dudley triple no va y este cuarto se nos va a ir en principio con dos puntillos sí con dos puntillos abajo Chicago que tiene la ventaja de momento 11-9 partido de anotación muy baja no empezamos demasiado bien ninguno de los dos equipos yo creo que el más destacado ha sido Pau Gasol desde luego y a ver si empezamos a carburar espero que estas dos bajas tan bien esperadas y que son para tantos partidos la verdad no causen estragos a ver si consigo solventar la situación a lo anterior Anderson canastón de Gasol que está está espléndido 13-9 de momento y jugando con los suplentes no entra el tiro de Ryan Anderson a pesar de que llegó bastante tarde Gasol seguimos jugando el corte la canasta sencillísima para Derrick Rose voy a pedir un tempo muerto porque esto esto se nos va completo 15-9 6 puntos arriba y este partido que me parece a mí que que con esas dos bajas puede pintar muy complicado puede pintar muy muy complicado Novak de 3 venga triple de Novak baja la ayuda ahí al poste lo que deja liberado a un jugador de perímetro que en este caso Novak suele tener buen tiro de 3 y conseguimos anotar bueno y Rich está defendiendo más o menos bien más o menos no voy a decir que bien del todo pero no tío pensaba que iba a saltar Farid ganasta fácil de Derrick Rose tío es que estas pérdidas me matan me matan me matan o sea no podemos hacer este tipo de errores como como perder otro balón y mate de Derrick Rose bueno o sea es que el triple tirado por la basura directamente triple tirado a la basura con un 19-12 un parcial de 5-0 guapísimo que me como y ya está ahí tenemos el segundo cuarto tirado por la borda vaya básicamente no va que falla bueno pues en fin a ver si conseguimos hacer buenas defensas por lo menos para que no sangren demasiado es que sabía que lo iba a coger sabía que lo iba a coger es que lo sabía 9 arriba Chicago pedir el block no tío encima es que fallamos unas canastas fallamos unas canastas hechas fáciles debajo del aro a priori sin mayor complicación nada tío o sea esto esto es una debacle esto es una debacle enorme o sea 11 puntos abajo y esto que no para es una sangría en este segundo cuarto y a ver como remontamos 11 puntos a ver como remontamos 11 puntos porque esto me parece a mi que se va al garete no entra el pase bueno el retroso bueno tirando de cualquier manera ya el tío vamos a meter interior a ver si sacamos alguna ventaja canasta de Fariz por velocidad contra Noah bajamos a la barrera de los 10 tiempo muerto nuevamente y la verdad es que este segundo cuarto pues ya veis podemos haber tirado el desafío por la borda y es que de Rick Rose lo anota todo tío o sea parcial de 14-5 voy a darla afuera voy a pedir el block es que ya no se tampoco que jugar la verdad mix de 3 triple a ver si no anotan con la facilidad que han anotado durante todo el cuarto macho a ver si nos ponemos un poco las pilas en defensa gasol muy fuera peligroso igualmente desde luego y venga por lo menos cogemos el rebote posición que hay que tratar de anotar vamos a darla tiene que haber una descompensación ya la he visto vale se cae encima Danlevy no van a ser dos tiros libres que es la pena nueva posesión a ver si conseguimos anotar tío es la clave falta de Danlevy segunda este si que van a ser dos tiros libres para Dudley vamos allá nunca he tirado tiros libres con él primero entra no con la solvencia que yo quiero pero bueno por lo menos entra el segundo bueno iba a decir que el segundo ya no pero también a regañadientes se quedan cortos los dos pero son canasta 25-19 bueno sol haciendo funciones ahí de base madre mía venga buena defensa sí señor hasta dentro falta de Danlevy tercera de Danlevy ojito dos tiros libres para Jimmy Butler primero dentro por poquito a ver si nos ponemos a cuatro con este tiro libre venga perfecto bueno dos buenas defensas ataques que se están sacando adelante más o menos con tranquilidad bien llegado por parte de Marshall bien de momento joder Gasol tío que perraco eres colega mira que se había defendido otra vez bien pero nada diferencia de 6 tirito que no va 27-21 al descanso con una diferencia de 6 puntos bueno llegamos a estar a 11-12 puntos dentro de lo malo hemos reducido a la mitad no estoy para nada contento desde luego porque 21 puntos al descanso es una auténtica basura 6 pérdidas yo creo que eso lo dice absolutamente todo y que luego pues bueno en defensa y en ataque estamos con las limitaciones que estamos claro dos de los jugadores titulares más importantes que estoy utilizando sobre todo para un juego que que a mí me gusta mucho que es el tema de buscar líneas exteriores y que que en este caso pues me ha roto muchísimo en los esquemas vaya dos lesiones que además van para largo una de 12 partidos como os decía y la otra bueno tampoco es que se va a quedar corta bueno hay falta de Horford de las de las habituales que suele hacer él ahí recibiendo el pivot con muchísima facilidad y una falta tonta que nos viene bastante mal para iniciar el cuarto desde luego encima no anota los dos contra todo pronóstico y vuelven a estar a 8 fantástico empieza muy bien en el cuarto vale vamos a pedir el block uff mal tiro bueno al final entra pensaba que había sido mal tiro porque estaba bien punteado y yo me había pasado un poquito de fuerza pero al final acaba entrando este tiro de 3 que por supuesto que no viene nada mal vaya la clave ahora es hacer una defensa inteligente que no anotan y que no nos cojan el rebote vale vamos corriendo hombre hostia que complicado lo ha hecho Horford pensé que la iba a mandar de lado a lado del balón venga estamos a 3 estos dos últimos ataques un parcial de 5-0 han sido buenos no asenos su tiro mix no tío que pena no conseguir ese triple porque hubiese sido el empate va a salir con mix a defender a rose gasol está mucho más fino aunque no anota vale balón al base tiene que haber una descompensación vale la he visto ya ahí está Horford por encima de Derrick Rose venga nos ponemos a 1 buen parcial buen parcial buen inicio de cuarto a pesar de que el primer ataque no fue todo lo bueno que yo hubiese querido pero por lo menos estamos ahí otra vez venga toca una buena defensa ahora canasta de gasol que está como está el tío o sea es que yo creo que no ha fallado si ha fallado algún tirito de campo pero poquita cosa de momento mantiene la distancia de 3 puntos vamos a hundirnos un poquillo interior no tío joder un tirito totalmente solo y mate de Jimmy Butler este parcial de 4-0 no nos viene nada bien nada nada bien 33-28 una auténtica pena y desde luego que el el tiempo muerto ha sido muy bueno muy bien pedido para tapar un poquito esa brecha que habíamos abierto buen triple ahí ahora sí señor en respuesta al tiro de 2 a gasol que le dejo un poquillo más de espacio pero tampoco quiero dejarle mucho no os creáis que rebote tíos hay que coger los rebotes joder es que 3 oportunidades en defensa 3 oportunidades que es que pasan factura vamos a darle otra vuelta a esto triple venga perfecto hombre perfecto sí señor estamos finos desde el perímetro en este cuarto ahora solo falta que reboteemos que últimamente llevamos una racha con los rebotes defensivos horrible 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 sí que es cierto que a ver falta en ataque sí señor muy bien buscada por parte de Farid sí que es cierto que me estoy enfrentando equipos en algunas ocasiones con un buen juego interior como puede ser estos Chicago pero aún así creo que me cogen demasiados demasiados rebotes defensivos vamos a darle afuera nuevamente voy a pedir el block bien jugado con Anderson teníais la selección de jugador Anderson que pide la falta pero no hay nada bueno pues nos ponemos encima a un punto un puntillo por arriba y puede ser rebote bien cogido sí señor buena defensa voy a pedir el block otra vez de Ryan Anderson falta de Pau Gasol bien jugada por parte de Will Bynum haciendo como que cogía el bloqueo por parte derecha estaba muy bien puesto el bloqueo por parte de Ryan Anderson y un cambio de ritmo rápido para entrar al aro y sacar la falta de Pau Gasol vamos a ver si aprovechamos los tiros libres con Bynum que tiene un 80 de valoración el primero va adentro primeros tiros libres que tiro con él y el segundo gran tiro venga bueno pues la cosa en el tercer cuarto pinta mejor tres puntillos arriba son claves las defensas ahora voy a decir que era malo pero bueno sí que es cierto que se está tirando hasta las botas lleva 17 tiros de campo el tío con sus dos huevecillos bien puestos uy qué pena que se haya ido Ryan Anderson tío otro tirito más este sí vamos es que a base de tirarte y tirarte y tirarte pues acabas anotando 37 38 entramos en los últimos 30 segundos vamos a darle afuera Dudley joder la verdad es que en lo que es cosa de perímetro tengo poquita cosa hoy buena canasta ahí de favors tengo jugadores que no sé no me dan la confianza suficiente como para jugármela con ellos joder no es como pues como lo que os decía Terry o o Marcel Webster entra dentro de tiempo yo creo que sí pero no anoto bueno si hubiese anotado el triple hubiese sido cojonudo porque nos hubiésemos ido seis puntillos arriba pero bueno me voy de tres para afrontar el último cuarto que tal y como estaban las cosas al inicio de de este de esta segunda parte joder no me puedo quejar no me puedo quejar a ver si podemos hacer la machada y finalmente sacar delante este partido venga vamos allá mermados por las defensas ahí está esa asistencia muy buena de Heinrich que termina en el aro pasado un pelín complicadete de Horford pero bien solventado venga vamos allá afrontamos último cuarto posesión importante anotar esta a ver si lo consigo voy a meter interior aprovechando que Favors está aquí con buena canasta no tío y encima no salta está apretando el triángulo joder mira que parecía que lo tenía todo después del amago mano de Heinrich parecía robo pero finalmente no bueno hay cambios por ahí me parece que se ha ido pues prácticamente todo el elenco secundario efectivamente entra también Ben Gordon vamos los rebotes tío es que encima no fallan una de segunda oportunidad a Gasol no sé cuántos rebotes llevará el tío pero impresionante macho no va que el 3 ese tiene esto tiene que entrar vamos es que ese tipo de triples tienen que entrar sí o sí o sea totalmente libre de marca eso es lo que lo que yo busco en un jugador de esas características bueno triple ahora darle si que lo va a notar no mira es lo que yo busco en un jugador de estas características que no me falle ese tipo de triples porque si no pues no me interesa tanto Hinrich es el único que no me falla desde la frontal tío y es que encima no es su especialidad pero joder ahí el amigo Novak cago en la mar a ver si podemos defender bien a Rose Gasol que falla no 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 notamos el impacto no es la especialidad de Hinrich ya lo sabéis buena entrada de Jimmy Butler que me hizo volar en la esquina pensé que iba a tirar de 3 y al final consigue una canasta de 2 bueno siguen a 2 puntillos vamos a pedir el block se tira una mierdecilla la verdad vamos a ver si llegó rápido bien nos colocamos más o menos rápido dentro de lo malo bien llegado con Gasol también vaya mal triple vaya mal triple del amigo Jimmy Butler falta estaba ahí en la descompensación con Dan Levy que es cuarta de él si nos deshacemos de un tirador como Dan Levy es importante vamos allá con los tiros libres de París primero dentro bueno siempre pegan como muy atrás me da la sensación de que se van a fallar pero al final los acaba notando suele dar más fiabilidad que que otros a la pivots o que otros pivots que tengo en el equipo bueno tiempo muerto de Chicago último cuarto fraticida aquí entre los dos equipos de momento van pasando los minutos y gestionamos la diferencia que tengo es clave que no anoten con facilidad sobre todo que se tengan que pelear las canastas y que cuanto más tiempo empleen en anotar mejor uff Gasol a puntito de fallar pero es que claro está está el tío inmenso y encima Farid lleva 18 puntos 18 puntos en la zona bueno brutal a ver tiene que haber algún cambio de ritmo aquí vamos a pedir el block arriba queda Mix totalmente solo para un triple pues bastante bien posicionado se baja la ayuda porque tienen miedo de la continuación del pick and roll y Gasol bueno que Farid estaba cogiendo uvas creo en ese momento Mix otro triple este no va precipitado muy precipitado ese triple y pasa factura claro Derrick Rose jugador mucho más rápido se va hacia el aro pues anotando dos puntillos más y poniendo a Chicago 1 voy a darle otra vez ahí a ver si sale un pivot en este caso sale Farid no hay falta la juega Farid muy bien muy bien apurando por línea de fondo tenía el espacio consigue anotar con mano izquierda vamos a pasar los tiempos muertos uy esa manita y Gasol joder colega joder colega que empanada en defensa con Gasol que lleva más de 20 puntos seguro ya vuelven a ponerse a uno tiempo muerto vamos hacia adentro con todo bueno que matazo de Farid hundiendo ahí en la miseria creo que a noa ojito al batazo brutal si señor imponiendo su ley la bestia parda de Farid estamos a 3 cuidado con Gasol que no tiene mala mano cuidado con Gasol que no tiene mala mano y hoy está bastante estelso así que vi el 2 más 1 falta de Horford que no sé de dónde llega la verdad pero vi el 2 más 1 ahí en peligro bueno va a notar Jimmy Butler yo diría que los dos casi con total seguridad y se ponen a uno nuevamente bueno pues seguimos el intercambio de canastas de momento el que falle puede tirarlo todo por la borda bueno no sé qué hay ahí no sé qué ha habido ahí si falta si no ha habido falta no han pitado nada Dan Levy con el balón Dan Levy con la posesión Jimmy Butler que va a entrar con todo se la juega Jimmy Butler la falla falta de Dan Levy va a empezar el intercambio de faltas a falta de 21 segundos y estamos uno arriba bueno van a ser dos tiros libres siempre escojo a Hinrich uy el primero joder ay segundo creo que ha sido gran tiro sí defensa un triple puede darles la victoria tirar de dos les da el empate hay que evitar como sea el tiro de tres la tiene Gasol mete la mano muy bien Farid tírate buen robo y balón que va a ser nuestro bueno jugada defensiva de Farid bien tirada ya por el balón van a ser dos tiros libres para Mix uno nos da la victoria yo creo bueno uno nos da la diferencia de tres yo creo que está hecho vaya el segundo tiro libre sí que nos puede dar la victoria ahí está bueno perfecto esto está ganado ya es una diferencia de cuatro esto está ganado buena defensa la última y bien Farid bien Farid ahí a última hora que ha sido el que el que le ha robado el balón ahí a Pau Gasol y sacamos adelante el desafío joder con muchísimos problemas anda que no nos han asolado cosas el incluir a los tres jugadores de los backs que ya te rompe un poquito los esquemas las dos lesiones importantísimas de Terry y de Webster y luego los equipos contra los que me he enfrentado que han sido complicados Detroit más complicado de lo normal y luego Cleveland y Chicago que han costado un huevo y parte del otro pero bueno al final hemos sacado todo delante no con mucha solvencia porque han sido tres partidos super ajustados los de ellos que bueno quedos de ellos los tres no se han resuelto hasta el final del partido y vamos a ver quién ha sido el galardonado que ha sido Farid creo si no me equivoco otra vez ahí está bueno pues nada más con estas imágenes de fondo os dejo en la descripción como siempre la lista de reproducción de NBA 2K15 también tendréis diferentes enlaces de interés redes sociales Twitch grupo de Steam G2A y nada más nos vemos en el próximo vídeo de NBA 2K15 hasta la próxima chao